Familia, estamos aquí en la tienda Nivec, unos días antes de la boda Y mirar, mirar como le queda el vestido que se ha probado Y viejo sale a bailar, viejo sale a bailar Buenos días familia, me he levantado, he desayunado Y bueno, ahora ya nos vamos a preparar guapetes para la boda Wow, 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 chicas, lo puedo explicar Veréis, yo también soy una princesa Bueno, pues ya acabo de arreglarme, de peinarme y de pintarme la rocío maqueo Y ahora veréis el cambio Pues ahora veréis como vamos los dos juntos, ¿no? Nuestro ufit en sí El carro también quería salir Familia, ya estamos preparados para la boda Familia, mirad Vamos Familia, por escucharme, ya vamos para allá directo, ya estamos todos listos Con mi mamá y estamos toda la familia Y vamos ya para el local Comenzamos en el local Con el papa, que lo quiere un montón a mi abuelo Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos ¡Gracias! 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 ¡Baila! ¡Baila! ¡Olé, olé, olé! Y mi suegra por aquí también. ¡Enamoraré! ¡Oye ese día muy feliz! ¡Va a celebrar! ¡Se casa con mi! ¡Enamoraré! ¡Baila! ¡Baila! ¡Gracias! 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 Pa' que lo bailes, pa' que lo bailen los novios, pa' que lo bailes. ¡Dice! 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 bueno familia pues ya hemos llegado de la boda un poquito bastante cansado la verdad ahora vamos a darnos una duchita a descansar de relax y a dormir nada esperamos que os haya gustado este vídeo está hecho con muchísimo cariño para vosotros mis cubanicos espero que hayáis disfrutado la boda de mis primos fran y lo les que dios os bendiga que os dejo ahora unos vídeos y unas foticos a la orilla de un río la vida si la canasta pero que la canasta no me gusta y algo en ti diferente a los demás contigo aprendí lo que significa más a tu lado no sé lo que es la soledad oye si eres gitana canastera báilate esto ella me lo mueve con el boom ella me lo mueve con el boom yo te negocio para la bom yo te negocio para la bom